¡Adiós! Gracias, Florinda. Siempre es un gusto estar en tu programa. Realmente es muy oficioso y de mucha temática. Gracias. Justamente con la persona que conoce el tema, que estamos con los confeccionistas, viendo de cerca el desarrollo. Cuéntenos, por favor, ¿este decreto qué sentido tiene? ¿A quiénes beneficia principalmente? ¿Qué pasa con la gente de Gamarra? ¿Usa principalmente algodón? ¿Qué implicaciones tendría? Porque he escuchado a quienes también se oponen a esto, desde Comex, hablan de que esta no es la solución al tema. Bueno, definitivamente este tema tiene muchas aristas. Hay que entender un poco la contabilización, o mejor dicho, la configuración que tiene nuestro sector. Nosotros somos un país que exporta más de 2.000 millones de dólares, de los cuales más del 90% es hecho con algodón, con fibra de algodón. La fibra natural a nivel internacional tiene una componente muy fuerte de aceptación, más que las fibras sintéticas, más que la de lana. Y nosotros trabajamos básicamente con fibras extralargas, como es el Pima y el Tanguis, que es una fibra larga. Son fibras que por su característica productiva están destinadas a ser prendas de mayor calidad, destinadas a un segmento medio, medio-alto. Además, tenemos a nivel de Perú una fuerte producción también de algodón, el Cerro, un algodón que es de menor longitud, que te permite trabajar prendas, digamos, más gruesas, no tan finas. Por ejemplo, el Denning lo puedes trabajar con ese tipo de algodón, porque no necesita ciertas características específicas. Entonces, la estructura peruana está centrada básicamente en lo que es exportación para este segmento medio, medio-alto, y para lo que es mercado local, digamos, a fibras más gruesas, no tan finas. Hay un segmento importante, como es la ropa de niños, que utiliza el Pima, utiliza el Tanguis. Y lo que sucede es que, digamos, en los últimos años ha habido una baja muy grande en el tema de las áreas de cultivo de algodón, que no ha ido acompañada con el crecimiento de la demanda de la cadena final. Entonces, eso motivó a que haya una mayor importación de fibra, una mayor importación de hilados, un poco para que pueda acompañar el tema de la conservación. Y surge el helado de la India, ¿no? Así es, así es. Entonces, hace unos cuatro años surge esta alternativa del helado de la India, que ayudó a, por ejemplo, un sector como Gamarra, que tú sabes que es un sector prioritariamente dedicado al mercado local y al mercado venezolano. Un mercado con el cual sí se puede trabajar el helado hindú, porque es un tema de normas de origen que sí lo permite. Ayudó mucho al desarrollo, al crecimiento, a que Gamarra pudiera tener también una alternativa de aprovisionamiento de helado. Entonces, son segmentos diferentes que hay que, digamos, tratarlo dentro de la cadena. Sí consideramos que es importante este tema de incentivar el cultivo, de mejorar, de retomar la cantidad de áreas cultivadas que tuvimos hace muchos años. Actualmente hemos calculado que lo que el sector demanda es abastecido por la industria solamente en un 40%. Entonces, hay que trabajar en ese 60%. Y ese 60% no se va a lograr en un año, eso va a ser años de trabajo. Así es. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace ocho años, constituimos el IPA, que es el Instituto Perano del Algodón, a través del cual se ha venido desarrollando una serie de experimentos, de pruebas, donde participa el sector privado, las demostradoras, las hienderas, el sector educativo. Y se están logrando ya grandes avances en el sentido de mejorar, por ejemplo, los tiempos de cosecha del algodón. Hace tres años estábamos en nueve meses, lo cual pues ya le impedía al productor algodonero poder hacer otra cosecha durante el año. Con nueve meses quedándole tres meses era imposible volver a hacer otra cosecha. Entonces, eso hace que el agricultor también tenga costos más altos, que no tenga otras alternativas. Entonces, lo que ha ocurrido en paralelo es que el crecimiento del sector agroindustria también benefició a los algodoneros en el sentido de que decidieron cambiar por un cultivo más rentable. Entonces, eso obviamente incidió también en la disminución de las áreas de cultivo del algodón. Entonces, pensamos que hay mucho trabajo que hacer. Pero no es muy claro, el decreto es muy general, ¿no? Aún es muy general, la verdad es que es recién un tema de anunciar, declarativo, que es de preferente interés el desarrollo de la cadena de textil, confecciones y agrícola del algodón. Estamos esperando qué significa este tema declarativo. ¿Qué pasos deberían dar? O sea, que estás justamente mirando toda la cadena, para que esto funcione, para que realmente sea atractivo para el productor poder cosechar más, volver al cultivo del algodón dejando de lado otras cosechas que le rinde más. ¿Qué hay que hacer? O incorporar más áreas cultivadas del algodón, ¿no? Que es un poco la idea. Claro, esa es una parte. ¿Cómo se debería trabajar el tema? Lo que tú bien señalas es una parte inicial. Actualmente seguimos trabajando con pequeñas parcelas. No hay grandes producciones. Entonces, eso también incurre e incide en el tema de los costos del productor. Anteriormente existían organismos que los ayudaba a realizar el proceso de cosecha en una forma más técnica, ¿no? El algodón tiene que tener mucho cuidado para que no pueda contaminarse. O sea, asistencia técnica. Asistencia técnica. Necesitan asistencia técnica para hacer su proceso de cosecha. Necesitan una mayor organización para mejorar su tiempo de cultivo, ¿no? O de cosecha. Últimamente ya están en 7 meses, pero a nivel mundial estás en 5.5 o 6 meses, ¿no? Entonces, hay que acortar la brecha tecnológica. Hay que ayudarlos mucho en el tema de organización, de que puedan tener unas mayores fases productivas, ¿no? Y luego ir avanzando en el tema de la cadena, también la parte de las hilanderías. Tenemos hilanderías muy buenas que han hecho muy buena inversión, pero necesitamos también tener, digamos, un crecimiento en esta parte, ¿no? Para poder abastecer a la parte final de la cadena. Nosotros, dentro de toda la organización, trabajamos en muchas actividades tanto privadas como también con el gobierno. Y planteamos este tema, ¿no? Que hay que desarrollar toda la cadena en su conjunto. Mirar qué es lo que está pidiendo el mundo internacional, porque al final es el sector confección. ¿Qué está pidiendo? Mucha fibra natural, mucha calidad, mucha respuesta rápida. Entonces, el Perú, que se ha caracterizado por ser un proveedor de materias primas, tiene que tener también esa respuesta rápida para que, digamos, el confeccionista pueda vender en mejores condiciones también, ¿no? Pero el de Gamarra no usa mucho rodón, ¿no? Básicamente, el confeccionista de Gamarra está en la parte de telas, que son algunos productores de telas y confecciones. O sea, ellos no hilan, ellos no consumen el algodón, ellos consumen la tela o consumen el hilado, ¿no? Entonces, en ese segmento… ¿Y no precisamente más caro? No, no definitivamente, porque Gamarra es un segmento de precios, ¿no? No es un segmento, digamos, para el segmento B o A, ¿no? Básicamente es más mercado local, más mercado latino o prioritariamente Venezuela, que actualmente es nuestro segundo mercado de destino. Entonces, es otro tipo de algodón del que se destina a mercados como Estados Unidos o el mercado europeo. Bueno, dos preguntas finales, Isabel. En el tema, entonces, de lo que son las exportaciones concretamente de este segmento, ¿cómo cree que le ha ido lo que va a día de este tiempo y qué perspectivas le ve? Bueno, actualmente estamos un poco preocupados. Lamentablemente, las cifras de marzo han denotado una caída en el principal mercado, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el 47% de las ventas totales. Ya en Estados Unidos se siente el tema de la crisis internacional, ¿no? Ese es el reflejo. Y, obviamente, hay mucha preocupación, ¿no? Hay mucha preocupación. Eso no quiere decir que no dejamos de seguir haciendo nuestras acciones de promoción, de tocar nuevos mercados, pero sí nos afecta mucho que un mercado como el de Estados Unidos, digamos, reduzca sus compras. Y, bueno, cuéntenos ahora, se vienen eventos importantes que ustedes también están organizando. Cuéntenos un poco, invita al público, por favor. Mira, Carolina, básicamente, tú sabes que el tema energético del Perú es un tema fundamental, ¿no? Así es. Incide, obviamente, en toda nuestra estructura de costos. Y el día de mañana estamos realizando en el Centro Cofide un evento sobre optimización de recursos energéticos para el sector industrial. Hemos invitado a un experto holandés que ha trabajado en mucha industria del plástico, del caucho, de la metalmecánica en varios países de Europa. Y él nos va a dar un seminario de toda una media mañana, el día 29, mañana, martes, en el Centro Cofide, al cual, bueno, está cordialmente invitado. Y también podemos invitar a... Al público. Al público, sí. ¿Hay que inscribirse en ADEX, por favor? Así es. A través de la página web www.adexperu.org.pe o al 618-3333-4300. ¿Podemos repetir el dato final, por favor, para invitar al público? Sí. A www.adexperu.org.pe o al teléfono 618-3333-4300. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel Segura, gerente de manufacturas de ADEX. Estaremos a la espera, entonces, de conocer en detalle qué planea el gobierno respecto a esta declaración de interés nacional del algodón y toda la cadena productiva que implica su desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Amigos, una pausa, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!